Música ¡Ahhh! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Espérate! Espérate, espérate, porque estamos sin escala! ¡Ahhh! 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 Que aburrón Sí se está moviendo feo ¡Ahhh! Dios santo ¡Hijos! 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 ¡Bostituyo! No, por Dios! No! ¡No! ¡Boair! No, 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 no ¡ihga! No, 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 no Aquí está ahí No puede ser, no. Dios mío, ayúdame. 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 Dios mío. La tormenta de México. Antes de la tormenta, esto fue el sismo de México. Ahorita, como el sismo está pasando en México, en estos momentos cuando el cielo se pone todo azul. Qué tremendo, ¿no? Darla. La tormenta que se pone todo azul. La tormenta de México. No. 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 Eres. Gracias por ver el video.